Desde Líbano, aquí, cerquita de Belén. Agradecemos a los colegios e instituciones de Jaén las muestras de apoyo enviadas durante estos días. Desde el Grupo Táctico Ligero Protegido, les deseamos un feliz año nuevo. Gracias. Feliz Navidad. Gracias Jaén por todo el cariño que hemos recibido. Gracias. Gracias a todos esos niños que se han acordado de nosotros. Gracias.